Ahora tenemos una persona fallecida y tres heridos, aproximadamente, los cuales resultaron en la investigación, a fin de determinar en qué circunstancias se producen estos hechos. Tengo entendido que sí, colombianos. Un foto conteniendo presumiblemente al culo. Romo. Así. Escoge el cruz para inyectar. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16, 16. Vamos a coger todo, escuchen una guanta. 1, 2, 3, 4. Vamos a coger todo, escuchen una guanta. No, no. No, no. No, no. No, no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿Cuántos tiros recibiste? No sé, no sé. ¿Qué edad tú tienes? ¿Tú eres de aquí mismo, de esta comunidad? Yo soy de La Piedra. Me duele, hace tiempo y pico, porque hay una mujer en el negocio, y me duele para acá. En su sitio. Están los muchachos, se están caminando por otro lado. Y vienen a la casa. ¿Cuál es lo que está ocurriendo? En los centros de sangre, y este último que se ha registrado hace un rufo, ¿qué tienen que decir? Cuando yo llegué aquí, ya el caso hubiera pasado. Pero por lo que tengo entendido, dice la comunidad, que la policía, desde que llegó, le entró a tiro a los muchachos. Entonces, no sé si ellos, también jalaron por lo que tenían, pero sí, quien empezaron el escenario, supuestamente el barrio, fue la policía. Trabajaba en los... El muchacho, supuestamente, trabajaba en un punto de droga. Supuestamente. ¿Es cierto que trasladaban a otras personas en el vehículo? No tengo conocimiento de eso. Pero, se dice que fue por controversia, que ellos tuvieron para el lado del punto. Y, supuestamente, anoche, se ponieron a tiro con la policía, o no sé si con otras personas, de por ahí cerca de ellos. Y, vea la consecuencia que sucedió. ¿Cuál es su nombre? Carlos Ramón Rosario. ¿Cuál es su nombre? El muchacho. Le decían quincón. La pula. Aquí le decíamos quincón. El barrio y cosas así. Ahora hacemos un pleito ahora. Y es bueno hablar. Un saludo. ¿Usted conoce el muerto? Éramos amigos. Gracias a la comunidad. Sí. No sabe proceder. ¿Por qué pasó el hecho? No, no. Todavía no se puede definir bien qué fue lo que pasó. Porque los únicos que están enterados bien son la policía. Y hay muerte. ¿Por qué? Porque pasó esto. Hay que esperar que haya una investigación. Y que se salgan a hablar. A ver cuál fue el motivo que hubo por la muerte de ese muchacho. ¿Los reconocimientos tenían enemigos? No tenía enemigos seguro porque supuestamente la policía. Fue un enfrentamiento con la policía. Supuestamente lo que dice. ¿Se llama? Tomás Paredes. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!